No es para siempre amor Hoy nos toca compartir la misma luna Y mañana quién sabrá Si hay una separación o habrá fortuna Nadie sabe amor Nadie sabe qué podrá pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Quiero abrirle el corazón de una ventana Te recuerdas siempre amor Te recuerdas siempre amor Esto es amor Y esta nada que no cabe en mis palabras Te recuerdas siempre amor Te recuerdas siempre amor Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Por si no hay mañana Oh Oh Que podamos amarnos Con besarnos en llanto Esto es un trago amargo Esto es un trago amargo Que yo vivía a tu lado Mucho más que 100 años Más por hoy Más por hoy vamos a manos Toma mi amor Está en tu mano No hay un trago No hay un trago Te quiero hoy Te quiero hoy Quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana No hay un trago No hay un trago No hay un trago No hay un trago No hay un trago